Música Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando el perro está volviendo, la reina es del lugar Mis sueños me dijeron que ya no bailes roncando Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando el perro está volviendo, la reina es del lugar Vamos con la cura que ya me quiero casar Que esté muy bonito, si no quiero saber bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando el perro está volviendo, la reina es del lugar Los aplausos Parquís De Yo Soy Mix Temporada dos mil veinte Y donde está la cucha de Parquís A ver esos años, ahí está muy bien La ficha roja, la ficha azul Arriba de la plaga, me gusta bailar Y cuando el perro está volviendo, la reina es del lugar Mis sueños me dijeron que ya no bailes roncando Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando el perro está volviendo, la reina es del lugar Y cuando el perro está volviendo, la reina es del lugar Y cuando el perro está volviendo, la reina es del lugar